Los mayas más viejos y sabios cuentan que los dioses crearon todas las cosas en la tierra y al hacerlo a cada animal, a cada árbol y a cada piedra le encargaron un trabajo. Pero cuando ya habían terminado notaron que no había nadie encargado de llevar sus deseos y pensamientos de un lugar a otro. Como ya no tenían ni barro ni maíz para hacer otro animal, tomaron una piedra de Jade y con ella tallaron una flecha muy pequeña. Cuando estuvo lista soplaron sobre ella y la pequeña flecha salió volando. Ya no era más una simple flecha, ahora tenía vida. Los dioses habían creado al colibrí. Era tan frágil y tan ligera que el colibrí podía acercarse a las flores más delicadas y mover un solo pétalo. Sus plumas brillaban bajo el sol como gotas de lluvia y reflejaban todos los colores. Entonces los hombres trataron de atrapar a esa hermosa ave para adornarse con sus plumas. Los dioses al verlos enojaron y dijeron, si alguien osa atrapar algún colibrí, éste morirá. Por eso es que nadie ha visto alguna vez a un colibrí en una jaula ni tampoco en la mano de un hombre. De esta forma es que esta misteriosa y delicada ave ha podido llevar a cabo el encargo de los dioses. El colibrí lleva de aquí para allá los pensamientos de los hombres. Si alguien te desea un bien, el colibrí tomará ese deseo y lo llevará hacia ti.